El amor es Dios, el amor es Dios, en esta promesa, aquí se le canta, aquí se le reza, aquí se le canta, aquí se le reza. El amor es Dios, el amor es Dios, en esta promesa, aquí se le canta, aquí se le reza, aquí se le canta, aquí se le reza. Amor son los reyes, amor son los reyes, llenos de pobreza, el amor es Dios en esta promesa, aquí se le canta y aquí se le reza. El amor es Dios, el amor es Dios en esta promesa, aquí se le canta, aquí se le reza, aquí se le canta, aquí se le reza. El amor es María, el amor es María y su gran belleza, el amor es Dios en esta promesa, aquí se le canta, aquí se le reza, aquí se le canta, aquí se le reza. El amor es Jesús, el amor es Jesús lleno de pobreza, el amor es Dios en esta promesa, aquí se le canta, aquí se le reza, aquí se le canta, aquí se le reza. Ay amor es prender, amor es prender, velas en la mesa, el amor es Dios en esta promesa, aquí se le canta, aquí se le reza. El amor es Dios, el amor es Dios en esta promesa, aquí se le canta, aquí se le reza. Con amor termino, con amor termino, con amor termino, en la mesa, el amor es Dios en esta promesa, el amor es Dios en esta promesa, aquí se le canta, aquí se le reza. Amén. Amén.